18 Quilates Regálame una noche como antes Olvidemos que hoy estamos tan distantes Ya no quiero reprimirme y te lo pido Como antes, como amigos o como amantes Regálame tu tiempo y ven conmigo No hay razón para dudar de lo que digo Si mis ojos quieren verte no me niegues Como antes, como amigos o como amantes Enamorado de tu boca, tu piel en las noches Y esa sonrisa loca, la que el alma me toca Enamorado de tu boca, de todos tus gestos Y todo lo nuestro, que de a poco me mata Y ya no está Y es así, y es así Te llevas todo en mí Y es así, y es así Te llevas todo en mí Regálame una noche como antes Aunque aquí solo haya un punto y aparte Cuando hablo, cuando hablo sabes muy bien lo que digo Como antes, como amigos o como amantes Enamorado de tu boca, tu piel en las noches Y esa sonrisa loca, la que el alma me toca Enamorado de tu boca, de todos tus gestos Y todo lo nuestro, que de a poco me mata Y ya no está Y es así, y es así Te llevas todo en mí Y es así, y es así Te llevas todo en mí Enamorado de tu boca Es que si no vuelves, el calor a mi camita nadie le devuelve Mamita yo te espero, porque sin ti muero Es que me tienes loco, muy enamorado Mi corazón palpita cuando está a tu lado